El Gatito Coté presenta Sembraban diez tractores Semillas de avena Se descompuso un tractor Y así quedaron nueve Y así quedaron nueve Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve tractorcitos entraron al lavador De pronto uno se esfumó Y ocho así quedaron Y ocho así quedaron Vamos, vamos a contar Accidente sucedió Y siete así quedaron Y siete así quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete tractocitos Viajaban muy cargados Dos, 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 dos La rueda de uno se pinchó Y solo seis quedaron Y solo seis quedaron Y solo seis quedaron Y seis tractocitos Y seis tractorcitos Salieron del trabajo El combustible se acabó Y cinco así quedaron Y cinco así quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tractocitos Salieron en carrera De pronto uno se volcó Y solo cuatro quedaron Y solo cuatro quedaron Y solo cuatro quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractocitos hay? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tractorcitos Cruzaban un pantano La rueda de uno se atascó Y solo tres quedaron Y solo tres quedaron Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractorcitas hay? ¡Uno, dos, tres! Corrían tres tractores En busca de apoyo Y uno de ellos se apagó Quedaron dos tractores Quedaron dos tractores Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractorcitas hay? ¡Uno, dos! Rodaban dos tractores Se apareció un ovni Subió a bordo un tractor Dejó en tierra al otro Dejó en tierra al otro Vamos, vamos a contar ¿Cuántos tractorcitas hay? ¡Uno, correcto! ¡Muy bien! Mira el huevo que me encontré Quiero yo saber ¿Qué hay dentro de él? Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré ¡Oh, es un pollito! ¡Qué lindo! Toc, 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 toc Mira el huevo que me encontré Toc, toc, toc Toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré ¿Quién es? ¡Uno, destruz bebé! ¡Uno, destruz bebé! Mira el huevo que me encontré Quiero yo saber ¿Qué hay dentro de él? Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré ¿Quién está en el huevo? ¡Una serpiente bebé! Mira el huevo que me encontré Quiero yo saber ¿Qué hay dentro de él? Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré ¡Guau! ¡Es un cocodrilo bebé! ¡Qué bien! Mira el huevo que me encontré Quiero yo saber ¿Qué hay dentro de él? Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré Toc, toc, toc Sal de ahí soy yo No hay que temer Tu amigo seré Guau, es un tornito rinco bebé ¡Qué bien! Yo tengo cinco globos Voy con ellos a jugar Se soltó el globo verde Con el viento va a volar En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo Yo tengo cuatro globos Voy con ellos a jugar Se soltó el globo rojo Con el viento va a volar En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo Yo tengo cuatro globos Yo tengo cuatro globos Voy con ellos a jugar Se soltó el amarillo Con el viento va a volar En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo Yo tengo cuatro globos Yo tengo cuatro globos Voy con ellos a jugar Pero el globo azul escapa Con el viento va a volar En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo Me queda un globo Me queda un globo blanco Que también voy a soltar Él se eleva muy deprisa Con el viento va a volar En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo Hasta el cielo azul Nadie puede llegar Cuántos globos libres vuelan Juntos vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo En el cielo azul Baila nuestro globo Le diremos adiós Suerte para todo El gato naranja va caminando Con alegría va caminando El gato naranja se va cantando Esta pequeña canción Cuando te sientas muy enojado Antes de batallar Antes de batallar Canta el canto del gato naranja Miau, miau, miau El gato naranja va caminando El gato bueno está paseando El gato naranja se va cantando Esta pequeña canción Cuando te sientas muy enojado Cuando abrazas a tus papitos Cuando abrazas a tus papitos Sientes felicidad Canta el canto del gato naranja Miau, miau, miau El gato naranja va caminando Camino a casa va bostezando El gato naranja se va cantando Esta pequeña canción Cuando bostezas soñoliento Cierra los ojos ya Y canta junto al gato naranja Miau, miau, miau Un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Que un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Que un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Que un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Que un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Un veloz vehículo Iba rapidísimo Rápido, rápido Al garaje, arriba Dentro hay un tranquilo Dentro hay un tranquilo Verde cocodrilo Viaja por la ciudad Canta con felicidad Que un veloz vehículo Los dientes me cepillo Los dientes me cepillo Cepillo, cepillo Los dientes me cepillo Cuando sale el sol Uno, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2 Los dientes me cepillo cuando sale el sol Los ojos yo me limpio, limpio, limpio Los ojos yo me limpio cuando sale el sol 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Los ojos yo me limpio cuando sale el sol Me lavo las mejillas, mejillas, mejillas Me lavo las mejillas cuando sale el sol Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Me lavo las mejillas cuando sale el sol Me peino el cabello, cabello, cabello Me peino el cabello cuando sale el sol Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Me peino el cabello cuando sale el sol Yo hago mi camita, camita, camita Yo hago mi camita cuando sale el sol Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Yo hago mi camita cuando sale el sol Mi desayuno tomo, tomo, tomo Mi desayuno tomo cuando sale el sol Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Mi desayuno tomo cuando sale el sol Con mis juguetes juego, juego, juego Y luego los juguetes pongo en su lugar Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Y luego los juguetes pongo en su lugar En un taller local con magia construyeron Un gran todoterreno, un auto especial ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los campos, por los prados, viaja sin parar Los campos ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por el barro, por el lodo, viaja sin parar El lodo ya pasó, mi buen todoterreno El lodo ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes, viaja sin parar Viaja, viaja, viaja mi auto especial Por los bosques, por los montes, viaja sin parar Los bosques ya pasó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por los lagos, por los mares, viaja sin parar El mar ya atravesó, mi buen todoterreno Mi buen todoterreno, mi auto superior ¿Qué es lo que puede hacer un gran todoterreno? Él por cualquier terreno muy fácil rodará Viaja, viaja mi auto especial Por la arena y el desierto, viaja sin parar Viaja, viaja mi auto especial Por la arena, el gatito, viaja sin parar Con los ojos tibú hace flop, flop Su colita se mueve en sisas Ven al damar, ven a gozar Con el tiburocito a bailar 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 Ven al damar Ven al damar, ven a gozar Con el tiburocito a bailar Con el tiburocito a bailar Con el tiburocito a bailar Su colita se mueve en sisas Ven al damar, ven a gozar Con el tiburoncito a bailar Y la orca con los dientes clac, clac Ella quiere comerte am, am Hay que huir, hay que escapar Con el tiburoncito sin parar Con el tiburoncito sin parar Una fuerte grúa viaja sin besar Tiene mucha prisa para trabajar Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Pico y cresta carnesí ¿Quién es quien se ve allí? Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleno de madera va un gran camión Lleva esos troncos a la construcción Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus espinas puedes ver No te debes sorprender Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un ligero taxi Corre sin parar Su bocina suena Déjate pasar Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Tiene trompa singular No lo vayas a dudar Hay un elefante ahí Hay un elefante ahí Hay un elefante ahí Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un bulldozer lento En la construcción Arrastrando tierra Forma un montón Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Lleva su caparazón Tienes toda la razón La tortuga es el chofer La tortuga es el chofer La tortuga es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un camión cisterna Por las calles va Gasolina lleva Gasolina lleva Y la repartirá Y la repartirá Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Cuernos tienen la nariz Tienen la piel Toca y gris Un rinoceronte es él Un rinoceronte es él Un rinoceronte es él Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un tractor potente Por el camino va Sobre su remolque Un burrito está Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus mejillas grandes son ¿Quién es toda la razón? Hay un hamster de chofer Hay un hamster de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleva pasajeros Un blanco autobús Y el sol lo alumbra Con su clara luz Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? ¿Quién es el que hace hoy de conductor? ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? ¿Quién está sentado ahí? ¿Quién está sentado ahí? ¿Quién está sentado ahí? No te pongas a dudar Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Corre por las calles un azul furgón Lleva el correo, cumple su función Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Su risada lana al ver No te debes sorprender Una oveja es el chofer Una oveja es el chofer Una oveja es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Aló 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 el gato dígelo Mi linda casa verde Ahora está ardiendo El fuego se extiende Apaguen el incendio El carro de bomberos Llegó a apagar el fuego El carro de bomberos Salvo la casa verde La, 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 la La, 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 la El carro de bomberos Al gato ayudo Aló 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 Soy la girabalón Mi linda casa roja Está ardiendo ahora El fuego se extiende Apaguen el incendio El carro de bomberos Llegó a apagar el fuego Actuando sin demora Salvo la casa roja La, 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 la La, 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 la Ahora la jirafa Ya se tranquilizó Aló 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 El zorro dice aló Mi casa azul se quema Apaguen el incendio El fuego se extiende Apaguen el incendio El carro de bomberos Llegó a apagar el fuego La casa azul del zorro Dejó de arder muy pronto La, 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 la La, 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 la El carro de bomberos Al zorro ayudo Aló 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 El cerdo di aló Mi casa amarilla Ahora está en peligro El fuego se extiende Apaguen el incendio El carro de bomberos Llegó a apagar el fuego La casa amarilla No ocurre ya peligro La, 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 la La, 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 la El carro de bomberos Al cerdo ayudo Aló 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 El perro dice aló Mi linda casa blanca Mi linda casa blanca Ahora está en llamas El fuego se extiende Apaguen el incendio El carro de bomberos Llegó a apagar el fuego Con abundante agua Salvo la casa blanca La, 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 la La, 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 la El carro de bomberos El perro ayudo El semáforo en un poste Va cambiando de colores Sus tres luces al brillar Dicen cuando circular La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar En el cruce de las calles El semáforo trabaja Nos ayuda a transitar Y el orden respetar La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Con luz verde van llegando Un tractor y un coche cabrio Y si amarillo cambia Frenarán de inmediato La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Amarillo hay que esperar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Amarillo hay que avanzar Llega hay un camión Llega hay un camión volquete Es muy grande y muy potente El semáforo es pequeño Pero puede detenerlo Pero puede detenerlo La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Hasta un coche de carrera Frena y debe detenerse Encendido el rojo está Stop Ya nadie pasará La luz roja da señal La luz roja da señal Alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar Verde tienes que avanzar Todo el día ha trabajado Y la noche ya ha llegado Parpadea en amarillo Parpadea en amarillo Te cuidado amigo mío La luz roja da señal, alto tienes que frenar Amarillo hay que esperar, verde tienes que avanzar Corre un coche amarillo, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un perro! ¡Cuau, cuau! Corre, corre un coche rojo, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche rojo? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Por supuesto! ¡Oh, un gatito! ¡Miau! Corre, corre un coche blanco, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche blanco? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un mapache! Corre, corre un coche negro, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche negro? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está en el coche negro? ¡Un hipopótamo! ¡Acertaste! Corre un coche anaranjado, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Miren sus pinzas! ¡Clac, clac! Corre, corre un coche verde, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche verde? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién es ese cerdan alto? ¡Sí! ¡Es una jirafa! ¡Hola, jirafita! Va llegando ahora un coche todo de color marrón ¿Quién está en ese coche? ¿Quién está de conductor? Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¡Un conejo! ¡Miren qué orejas grandes tiene! Por la calle llega un coche, es violeta su color ¿Quién está en ese coche? ¿Quién está de conductor? Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién es ese cerdan alto? ¿Quién es ese cerdan alto? ¿Quién es ese cerdan alto? Un mono, correcto Corre, corre un coche rosa, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en el coche rosa? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Es un verdadero león! Corre un coche azul marino, va alguien conduciendo ahí ¿Quién está en ese coche? Piensa bien y dime a mí Pip, pip, sin dudar, prueba adivinar Pip, pip, sin dudar, baja el cristal ¡Interesante! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Un cerdo! ¡Oink! 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 El gatito Coté presenta Soy ternero Soy ternero Soy ternero Soy bebé Soy ternero, momo, 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 soy ternero, momo, 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 soy bebé Yo soy vaca, momo, 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 yo soy vaca, momo, 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 soy mamá, momo, 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 del bebé Yo soy vaca, momo, 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 yo soy vaca, momo, 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 soy mamá, momo, 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 del bebé Yo soy toro, momo, 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 yo soy toro, momo, 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 soy papá, momo, momo, momo del bebé Yo soy toro, momo, 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 yo soy toro, momo, 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 soy papá, momo, momo, momo del bebé Soy cordero, bebe, 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 soy cordero, bebe, 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 soy bebe Soy cordero, bebé, bebé, bebé Soy papá, bebé, bebé, bebé del bebé Soy gardero, bebé, bebé, bebé Soy papá, bebé, bebé del bebé Yo soy patrón Soy bebé Soy bebé Yo soy yegua jijiji, soy mamá jijiji del bebé Soy caballo jijiji, soy caballo jijiji, soy papá jijiji, el bebé Soy caballo, jejejeje, soy caballo, jejejeje, soy papá, jejejeje, del bebé Soy cabrito, me, 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 soy cabrito, me, 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 soy bebé Soy bebé Me, 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 soy cabrito Me, 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 soy cabrito Me, 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 soy bebé Yo soy cabra, me, 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 me Yo soy cabra, me, 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 me Soy mamá, me, 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 del bebé Yo soy cabra, me, 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 me Yo soy cabra, me, 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 me Soy mamá, me, 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 del bebé Yo soy chivo, me, 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 me Yo soy chivo, me, 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 me Soy papá, bebé, 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 del bebé Yo soy chivo, bebé, bebé, bebé Yo soy chivo, bebé, bebé, bebé Soy papá, bebé, 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 del bebé Cochín y yo soy, ay, ay, cochín y yo soy, ay, ay, ay Cochín y yo soy, ay, 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 soy bebé Cochín y yo soy, ay, 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 cochín y yo soy, ay, 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 soy bebé Yo soy cerda, soy mamita, soy mamita, soy mamita, soy papito, soy del bebé Yo soy cerda, soy papito, soy del bebé En la granja tuturururu habitamos tuturururu y cantamos tuturururu, sí, sí, sí En la granja tuturururu habitamos tuturururu y cantamos tuturururu, sí, sí, sí Y cantamos tuturururu y bailamos tuturururu, todos juntos tuturururu para ti Canta alegre tuturururu, con nosotros tuturururu, canta fuerte tuturururu sin cesar Baila alegre tuturururu, baila el ritmo tuturururu, de la granja tuturururu sin parar Hasta luego tuturururu, chao amigo tuturururu, ha llegado tuturururu el final Navega una lancha de rojo color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Oin oin, oin oin Ya queremos verte Oin oin, oin oin Deja de esconderte Es un cerdito Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales oin 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 están Tuturururu se van Tuturururu La lancha amarilla se va a navegar ¿Por qué te escondes? Sal a mirar Bebé, bebé Ya queremos verte Ya queremos verte Bebé, bebé Deja de esconderte Es un corderito Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales, bebé, están Tuturururu se van Tu, 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 tu Navega en el río La lancha azul Amigo, ¿por qué no ha salido aún? Mamu, mamu Ya queremos verte Mamu, mamu Deja de esconderte Es una vaca Es una vaca Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales mamus están Tuturururu se van Tutururu se van Tutururu ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Sal por favor Mia, miau Mia, miau Ya queremos verte Mia, miau Mia, miau Deja de esconderte Es un gato Muy bien Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales mia, miau Ahí los animales mia, miau Están Tutururu se van Tutururu Navega una lancha De verde color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Guau, guau, guau Ya queremos verte Guau, guau, guau Deja de esconderte Es un perro Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales guau, guau, están Tutururu se van Tutururu se van Tutururu Navega una lancha De negro color ¿Por qué te escondes? Sal por favor Meme, meme Ya queremos verte Meme, meme Deja de esconderte Meme, meme, meme Meme, meme Meme, meme Meme, meme Es una cabra Las lanchas por el río tuturururu se van Ahí los animales me me están Meme, meme, meme Meme, meme Tutururu se van Meme, meme, meme Tutururu se van Tutururu se van Tutururu se van Tiburón, bebe Tutururu se van Tiburón, bebe Tutururu se van Tiburón, bebe Tutururu se van Tiburón, bebá Tutururu, soy mamatututututurururu del bebe Tiburón, mamá, turururu, tiburón, mamá, turururu Soy mamá tututurururu del bebé Tiburón, papá, turururu, tiburón, papá, turururu Soy papá tututurururu del bebé Tiburón, papá, turururu, tiburón, papá, turururu Soy papá tututurururu del bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Correcto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!